Hola que tal todos, seguidores de Tropical Huracán les habla Shah Mansebo. Aquí les tengo un nuevo video que va a ir dividido en dos partes. Primeramente vamos a hablar sobre la posible tormenta subtropical Ana en el Atlántico. Aparte de esto, el pronóstico de lluvias para el Caribe, los Estados Unidos, México, Centroamérica y América del Sur. Les invito a todos a que se mantengan viendo este video para que tengan una perspectiva de lo que nos espera con el pasar de los días. Antes que nada, pediles que se suscriban a nuestro canal Tropical Huracán justamente acá en este cuadro rojo y no olviden activar la campanita en la opción todas para que cada video les llegue de manera instantánea. Ya dicho esto, vamos a ver la gráfica más reciente del Centro Nacional de Huracanes. Aquí podemos localizar la área de baja presión que de darse la proyección pudiera convertirse en una posible tormenta más tarde hoy o quizás mañana. Vemos que hasta este momento basado en esta actualización cuenta con un 70% de chance de convertirse en un ciclón tropical en 48 horas y 90% para los próximos cinco días. Si nos enfocamos a través de esta imagen de temperaturas, pues podemos localizar a la zona del Caribe, Suramérica, Centroamérica, México y los Estados Unidos. La baja presión pudiera moverse próximo a estas aguas cálidas acá y es ahí donde pudiera adquirir la posible categoría de tormenta subtropical Ana. Repito, si finalmente la área de baja presión se mueve sobre estas aguas del océano Atlántico que justamente es lo que requiere para adquirir la categoría de una posible tormenta, ¿no? Justamente en esta área, según la agencia oficial de tomar este rumbo hacia el oeste-suroeste, luego al norte hasta alejarse, en algún punto de esta zona es que pudiera adquirir la categoría de una tormenta. Veremos si así finalmente se cumple. Esta es la más reciente actualización del modelo GFS y podemos localizar al sistema de baja presión Justamente acá. Voy a poner las imágenes en movimiento y verán que a medida que las horas y días vayan pasando, tomaría un rumbo parecido a este hasta perderse hacia la zona del Atlántico. Justamente acá podemos localizar como su presión central mínima baja a 1.001 milibares, lo cual quiere decir intensificación. Asimismo también mostrando más organización cerca de su centro acá y también expandiéndose. Ahí podemos localizar que luce bastante bien y aparentemente en algún punto de esta área pudiera adquirir la categoría de una posible tormenta hasta perderse hacia la zona norte del Atlántico, de hecho moviéndose hacia zonas más hostiles o condiciones adversas, tal cual se pronostica seguidores. Repito nueva vez, la área perturbada se encuentra justamente en esta zona. A medida que las horas y días vayan pasando, se movería hacia esta parte acá del Atlántico, adquiriendo una posible categoría de tormenta para luego morir hacia esta parte del Atlántico. Veremos si finalmente así ocurre. Aquí podemos ver las guías meteorológicas, pues parece que todas ven una posible tormenta, linda subtropical Ana, pues cada línea que se encuentra justamente dentro de este cuadro verdoso, esto quiere decir de que pudiera adquirir, o sea, el INVEST 90L, la categoría de tormenta. Estas son proyecciones hasta este momento y estaremos al tanto de cada actualización que nos brinda el Centro Nacional de Huracanes con respecto a este o cualquier otro fenómeno atmosférico. Y aquí el pronóstico de lluvias para hoy. Podemos localizar justamente a través de la zona de los Estados Unidos, desde Missouri a Kansas y también parte de Louisiana y Nueva Orleans, un aumento de la nubosidad a través del territorio de los Estados Unidos. Lluvias con algo de intensidad parece que pudieran moverse o podrían estar moviéndose a través de la zona de Nueva Orleans y Louisiana, y así zonas adyacentes. Con respecto al territorio de México, pues parece que ha habido un aumento de nubosidad cerca de la zona de Puerto Rico, Hidalgo, Veracruz, Villahermosa, especialmente hacia la zona de Campeche y Mérida. Lluvias con algo de intensidad o al menos áreas nubladas se pudieran mover sobre esta zona del territorio mexicano. Con respecto a la zona de Centroamérica podemos ver un aumento de nubosidad a través de la zona de Guatemala, Bélice, Honduras y Nicaragua y con menos posibilidades la zona del Salvador. También podemos visualizar que desde la área de Costa Rica, Panamá, incluyendo por supuesto esta zona de América del Sur, Colombia y el sur, y el occidente de Venezuela un aumento de nubosidad desde esta área de América del Sur hasta una buena parte de Centroamérica, la nubosidad es evidente. Podemos visualizar seguidores para las islas del Caribe. Desde el occidente de Cuba hasta el oriente de esta isla parece que hay un aumento de nubosidad que pudiera dar como resultado lluvias, también Jamaica y parte de la Española. Asimismo también algunos puntos de Puerto Rico. Para el viernes 21 aproximadamente a las 5 am podemos ver un aumento de nubosidad sobre la zona acá del Golfo de México. Asimismo también podemos visualizar a Bélice que para ese mismo día, repito, viernes 21 aproximadamente a las 5 am la nubosidad pudiera aumentar sobre el territorio de Bélice. No se descartan por supuesto posibles lluvias sobre esta área. También algunos puntos de Guatemala, Honduras y Nicaragua y con más posibilidades la área del Salvador. Asimismo también podemos ver próximo a la frontera entre Panamá y Costa Rica posibles lluvias pudieran darse para el viernes 21 aproximadamente a las 5 am. Vemos a través de la zona de América del Sur próximo a la frontera entre Venezuela y Colombia pues parece que la nubosidad pudiera aumentarse o pudiera aumentar sobre esta zona de Sudamérica. Asimismo también el occidente de Colombia y próximo a la frontera de Colombia y Ecuador. Para el sábado 22 aproximadamente a la 1 pm podemos localizar un aumento de la nubosidad desde la zona de los Estados Unidos hasta extenderse hacia la península de Yucatán. Lluvias peligrosas parece que pudieran moverse para el sábado 22 próximo a la 1 pm. Tenga mucha precaución desde la zona de Mérida, Campeche, Villahermosa y con menos posibilidades la zona de Veracruz y también Poza Rica de Hidalgo. Asimismo también podemos ver a Guatemala bajo posibles precipitaciones especialmente el norte de Guatemala pues parece que para el sábado 22 cerca de la 1 pm la nubosidad pudiera aumentar de manera notoria sin descartar posibles lluvias fuertes especialmente en el norte de este territorio. También podemos ver a Bélice y también a la zona del Salvador. Algunos puntos también de Honduras y Nicaragua para ese día la nubosidad pudiera aumentar sobre estos territorios. Vemos también lluvias peligrosas que pudieran moverse próximo a la frontera entre Costa Rica y Panamá y algunos puntos también lluvias con algo de intensidad pudieran moverse sobre la zona por supuesto acá de Costa Rica y también algunos puntos de Panamá. Vemos que para el sábado 22 cerca del mediodía la nubosidad aumenta de manera notoria sobre el territorio de Colombia especialmente la área occidental próximo a Medellín y a Cali. Asimismo también el sur de este territorio pues parece que la nubosidad pudiera aumentar para el sábado 22 cerca de la 1 pm. También algunos puntos de Ecuador y así sucesivamente seguidores. Ya para el día 23 aproximadamente a las 2 pm la nubosidad aún se mantiene sobre la zona de los Estados Unidos parte de México y con muy buena intensidad hacia la zona de la península de Yucatán, Guatemala, Honduras y Nicaragua, El Salvador y lluvias peligrosas para el domingo 23 cerca de las 2 pm pudieran moverse a través de la área de Panamá y Costa Rica. Asimismo también sobre la zona del sur de Venezuela y especialmente Colombia prácticamente una buena parte del territorio colombiano parece que lluvias peligrosas pudieran moverse más cerca de la área occidental de este territorio. Ya podemos visualizar seguidores que para el lunes 24 aproximadamente a las 11 am la nubosidad aumenta hacia las Antillas en mayores especialmente la española también parte de Centroamérica, América del Sur y algunos puntos de México. O sea que parece que la nubosidad va a aumentar a medida que los días vayan pasando. De mi parte es todo. Les habla Shaman Sebo. Tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide.